Cuando ustedes me ven, yo se que tiemblan Yo estoy ready, 24 hours El padre, pídame la bendición Tú no metes cabra, Saraman, biche 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 ¡Ay no mames! Bueno lo haré de la Anticuita Con dos espadas Y máximo esfuerzo Música por favor Evita el delay Y si no te ponchamos, te damos doble play No existe replay Son Miami sin labrón y buey Nos vamos a switche, aunque me fiche Me tiran pero soy un biche Hueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en la biche Tú no metes cabra, Saraman, 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 biche nadie me quitó un rebote la nueva religión yo soy la nueva era el responsable de que ustedes se cayera apartamento frente al mar lo tengo de pecera y el sabor dice el directo de la nevera se ve vida chinga como en prom yo soy un hijo de punta.com en el vip soy tú en el bebé yo tengo dos buchetas la bomba tú no me te cabras a ramas, biche tú no me te cabras a ramas, biche tu no me te cabras a ramas, biche tu no me te cabras a ramas, biche y si te me enfocas nos vamos al switch Yo no escucho lo que ustedes están diciendo ahí abajo Van Bunny baby, blah, 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 blah Chuck Grims, el jefe Curtis Music, el jefe Mambo Kings Mambo Kings